hola suscriptores del canal hoy vamos a ver el siguiente el siguiente vamos a checar el siguiente producto se llama mischef saving box y este es un juguete chino para es una alcancía y aquí abajo estará el enlace para que lo puedan comprar directo desde girlbest desde ahí podrán hacer su pedido y allí vienen varios modelos en este caso yo solamente tengo el modelo del gato y vamos a ver que como es el como es de este producto bueno yo lo acabo de sacar y luego sacar la caja ahorita está vacía solamente tiene aquí un pequeño un pequeño papel que dice que tiene unas letras en no sé qué idioma en buenos niños este no sé no sé qué idioma sea es el que es el que habla naruto bueno vamos a ver el juguete aquí está en este caso viene en una caja de simulando una caja de de juguas sin dudas bueno veamos el cerrado viene la pequeña bocina aquí no hay nada aquí no hay nada solamente está simulando lo que es una caja aquí vienen unos pequeños unos pequeños de imágenes de delicado bueno esas cosas que les ponen a las cajas bueno aquí viene la tapa esta es la tapa donde sale el gato y este es el botón este este juguete necesita como obvio es en esta pilas aquí aquí está su botón de encendido y apagado y necesita pilas este de aquí es donde se saca el dinero es donde logramos sacar las monedas ahí está ya una vez teniendo las monedas solamente no la veamos movemos para sacarlas y volverlo a tapar necesitamos dos baterías doble a aquí están dos baterías doble a y vamos a ponerlas aquí está ahí está dos baterías doble a ponemos de nuevo la tapa y por fin lo encendemos ahí está se encendió debido a que lo tenía boca abajo se encendió pero ya vamos a poner una moneda de 10 pesos y ahí está como ven así es como se recogen las monedas ahorita vamos a poner unos más vamos a poner otras monedas es una de 5 pesos una de 1 peso y de 2 pesos este juguete es muy bonito para regalar ya que es una alcancía también es muy llamativa casi no es muy comercial aquí en bueno casi no es muy conocida ya ahorita poco a poco está dado con esta alcancía y aquí abajo está el enlace para que puedan comprarlo directo desde Gearbest y ahí también hay varios productos que podrán adquirir así podemos ir metiendo cada una de las monedas ya cuando ya luego se va a sentir la alcancía cuando este tenga varias monedas ya se notará el peso también al final del vídeo les pondré unas imágenes de cómo es la alcancía se las pondré al final del vídeo como en todos y espero les haya gustado bueno ahora vamos a sacar las monedas antes de terminar el vídeo hay que procurar porque esta tapa se abre así no es muy bien ven y se escucha solamente giramos giramos y ya primero hay que apagarla bueno solamente hacemos hacia un lado y vemos como van saliendo las monedas listo así es como se salen las monedas bueno espero el vídeo les haya gustado regálenme un me gusta compartan mi vídeo y si ustedes tienen una alcancía de éstas también pongan en los comentarios háganme saber qué opinan de esta alcancía si ustedes ya tuvieron una si les gustaría adquirir una en la parte de abajo estará en la descripción del vídeo así que nos vemos hasta el próximo vídeo adiós regálenme un like compartan suscríbanse suscríbanse y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós 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 Gracias por ver el video.